Buen fin de semana. Bienvenidos al resumen semanal con lo más destacado de esta semana. A veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va. Que cada uno es capaz de construir su propio espacio. Es pintar de realidades la verdadera cultura de la libertad, a la cual todos tenemos el derecho de llegar. En nombre de todos mis compañeros, agradecer principalmente a todas las profes que nos acompañaron en esta etapa que cada uno de nosotros se esforzó por terminar. Y aquí estamos, por fin. Uno con cada esperanza y sueño distinto. Pero todos por igual, con un corazón latiendo muy fuerte. Con sentimientos contradictorios, alegría y tristeza a la vez. Porque quizás ya no nos volvamos a ver, pero ojalá sí, podamos seguir encontrándonos. El haber llegado hasta acá, no fue fácil para ninguno de nosotros. Cada uno tuvo que hacer un sacrificio, un esfuerzo. Ya sea por el trabajo, por la familia u otras obligaciones. Es por ese esfuerzo que queremos ser el ejemplo para aquellos que vendrán y decirles que sí se puede. Como un vas, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en cenizas. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. A veces te aferras de un viejo disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va. La vida es un vas, un paso adelante y me miro un pico y me sonreí. No pierdo un día lejos de ti. Mi chance es hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance es hoy. Miro tus ojos y me miro un pico y me miro un pico y me miro un pico y me miro un pico. La opción para las más chiquitas de la casa es un body de algodón con puntillas en broderín. En las mangas también tenés un pantaloncito short de algodón rústico o ponés la opción de una calza de algodón capri con un detalle de moño en la cama. Es un mono de algodón canchero del talle de bebé tenés desde recién nacido hasta el talle 6. En lo que es de bebés también tenés remeritas de algodón con puntillas, con detalles en las mangas, mucho broderí lo que se está usando. Si no tenés también la parte de lo que es estampados, en varios colores, en breteles y mitos, bordadas, con apliques, con broderí. Tenés el body vestido para los recién nacidos. En broderí tenés la opción del body vestido, que también se usa mucho para lo que es bautismos. Bueno, la otra opción que tenemos también es en remeras mangas cortas, muy cancheras para las nenas más grandes que tienen un detalle de estampa con todo bordado. Y los pantalones de gabardina en las pizadas, en varios colores. Las mallitas para las más grandes, en talle 12, 14, 8, 10, que son más onda deportiva. Acá vas a encontrar lo que es en la línea también de breteles mitos en algodón, con limitación de plumetín, desde el talle 4 hasta el talle 14. Lo mismo los jeans elastizados, bordados para las nenas. Para las más grandes tenés la opción esta de un vestido playero de algodón estampado para la pileta, para todos los días. Para los más chiquitos tenés desde el talle 1 hasta el talle 5 unas camisitas super cancheras estampadas, que lo podés combinar con una bermuda de jean elastizada con elástico en la cintura. Como también tenés la otra blanca, lisa, mangas cortas, EO y una bermuda en gabardina corte chino. Para los más grandes, desde el talle 4 al 16, tenés la opción de una chomba para estas fiestas en algodón y tenés una bermuda corte chino en gabardina elastizada. Como también tenés la opción el pantalón corte chino hasta el talle 14. Para todos los días, para este verano son las musculosas de algodón y tenés bermudas de jean, sino también tenés la bermuda de algodón y remeritas en algodón del 4 al talle 16. Para varón las opciones regalables de mallas, con distintos motivos, en degradé, con lunares, con estampado, a rayas. Accesorios para bebés en gorros, capelinas, baberos, tradicionales y bandanas con mordillo. Bueno, también tenés la otra opción en calzado que se anexó ahora desde el número 20 al número 25. Reyes y princesas te desean felices fiestas. Presentamos Beneto Village en Parque Siquiman, a 10 minutos de Carlos Paz, entre el lago y la montaña. Se trata de 246 departamentos de diferentes tipologías, de uno y dos dormitorios. Así es Beneto Village. Desarrolla, promueve, construye. Constructora del Valle. www.constructora del valle.com ¿Cómo andan mi gente querida de Las Varillas? Soy Andrés Teruel y los quiero invitar el día 28 de diciembre, en la noche final del orgullo tricolor del club Alma Fuerte. Ahí, de Las Varillas. A menos porque el club cumple 70 años. Así que vamos a estar ahí. Todo el humor, toda la música en el Parque de Deportes, agéndalo, 28 de diciembre. Los espero para pasar una noche maravillosa. Haceme caso y vení. Crece, 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 orgullo tricolor. 70 años, siempre junto a vos. Crece, 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 orgullo tricolor. Con alma fuerte unidos. Estamos con vos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm a new soul. I came to this strange world. Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. Binding myself, making every possible mistake. No fue solo una vez Es siempre Si no es por la ropa que usa Es por alguna foto que sube Empiezan los ruidos Los insultos Un día dije basta Y decidí meterme Para que ella pudiera salir Las paredes no hablan Vos sí El 65% de los femicidios Ocurre en la vivienda de la víctima Si estás del otro lado No la dejes sola Ayudala De la violencia se puede salir Vinimos a esta panadería Santa Rosa Porque yo quería Que como tradicionalmente Y pan dulce Pero el pan dulce tradicional Dejó de ser pan dulce tradicional Y tenemos otras opciones Pero también vinimos para ver Cómo se elabora El tan anhelado pan dulce De la noche buena, Meli Nosotras utilizamos la receta Digamos que nos dejó Héctor y Beatriz Después fuimos a unos cursos A San Francisco En el mes de noviembre Para perfeccionarnos Y mejorar el producto Para la gente Y bueno Le fuimos añadiendo cositas A lo mejor sacando otra Y bueno Sobre todo Amor y paciencia Tiene el tamaño tradicional Pero ¿Cómo seguían? ¿Hay un porcentaje Para decir Tanta masa Tanta fruta O seguían de los gustos De la gente O lo van amasando Y van viendo como queda? ¿Cómo es ese proceso, Meli? No, en realidad O sea Lleva un porcentaje de fruta Según la masa Digamos Porque si vos le pones Mucha fruta El pan dulce Le cuesta leudarse Digamos Le cuesta levantar La masa del pan dulce Es una masa Que lleva mucho amasado Para que desarrolle bien El gluten Y después por eso Se ve Que es esponjoso Las burbujitas Digamos Que le quedan Adentro de la masa ¿Tienen pedido De la gente De decir Ay, ¿por qué no hacen Con chip? Ay, ¿por qué no hacen Con almendra? ¿Tienen eso? Sí Especialmente Nos pidieron uno Con cereza Chip de chocolate Y nuez Bien Para el 31 En este caso Ah, mirá que bárbaro Y reciben pedidos Personalizados Sí, totalmente Pero que bárbaro Nos pedís Nosotros lo hacemos Esta es una opción Nueva Para la fiesta Que escuché el nombre Allá Pero yo quiero Que las chicas Me digan Que me digan Lo que lleva Y por qué es especial Bueno, esa es una rosca Veneciana Se llama Tiene una crema De chocolate No muy relajante Digamos Y lleva nueces Y crocantes De almendras ¿Y se hace como En gajos O se corta La masa? La masa esa Digamos Es hojaldrada Se hojaldra Y después Se hace como Un rollito Se corta Al medio Y se va trenzando Por eso Quedan Digamos Las aberturas Esas Donde se ve la crema Y el relleno El pan dulce En plancha Que te salva la existencia Cuando son 20 personas A comer Y que tiene también Se nota Pero super aireado Y ese tiene Pasas A ver Contame Meli Bueno Ese tiene Pasas de uva Tiene chip de chocolate Tiene tres tipos De fruta Tiene nueces Y crocantes De almendras Hay opciones Para todos los gustos Y enfrente Atrás de eso ¿Qué tenemos? ¿Qué es ese panetón? Este es el panetón La misma masa Que la plancha Sería Pero eso va Rebollado Se deja leudar Un poquito más Entonces Después queda En forma de panetón Más ovaladito Bien Y tiene glaseado Y fruta Sí Tiene glaseado Tiene las frutas Las pasas Y las cerezas Que nos faltan Y dentro de los Tradicionales Este tiene Este es de chip de chocolate Sí Bien Contame el especial Dai El especial Tiene lo mismo Que los panetones Y que la plancha Tiene las tres Clases de frutas Las nueces Las cerezas Y cómo es hacer Tanta variedad Porque exige mucho trabajo Porque Y más en esta época ¿No? Sí Ya hoy nomás a la mañana Hicimos entre los panetones Las planchas Y todos los pan dulces Hicimos cerca de 60 kilos Bueno Se hace toda la masa Digamos Y después vamos dividiendo Pesando por el porcentaje De la fruta Y vamos Vamos haciendo Tenemos la opción También de un pan dulce Que es más económico Que sale 100 pesos Igual que el de chip Ese Sí Lo mostramos Que tiene azúcar Arriba O que tiene Ese tiene un glaseado Menos denso Digamos Que el del panetón Bien Y bueno Ese tiene frutas Abrillantadas Y pasas En la opción económica De 100 pesos Pero es enorme Sí Los pan dulce O sea Todos esos chiquitos Pesan todos medio kilo Claro No pero digo Por ser económico No es que sea más chico Sino que lleva Otras cosas Sí Lleva un poco menos De ingredientes Pero de todas formas Vos lo cortás Y te encontrás con la fruta Te encontrás con la pasa Está perfecto Y todas las elaboraciones De la panadería Porque aquel que no quiere Consumir nada Bueno También están los budincitos Sí Los budines Tenés de chip Y de Esos son Sin nada Son de vainilla Bien Con un poco de chocolate arriba Después tenemos Los que están con fruta también Que tienen frutas Nueces Esas son las tres variedades Que estamos ofreciendo De budines Me encanta Con un tamaño Súper ideal Para la familia Para la mesa familiar Está bárbaro Le queríamos agradecer A Héctor y a Beatriz Por toda la ayuda Que nos dieron Durante todo el año También un saludo especial Para todos nuestros clientes Que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo Para esta fiesta Podemos encontrar Vestitos estampados Que sirven tanto Para la noche de navidad O también Nos pueden usar Durante el día Súper fresquitos Para las tardes de calor Encontramos kimonos Que se usan Tranquilamente Con un short Con un jean Y una remerita Encontramos Vestitos largos También estas telas Son súper frescas También son opciones Tanto para la noche Como para durante el día Después de la pile Encontramos también El falso broderí Que me parece Encancherísimo Lo usaría tranquilamente Para salir Una cena tranquila Para navidad Después pasamos a opción Ya más de noche Con unos tacos bien altos Y si no tenemos La opción de pantalón Que los podemos usar Con un topsito Con una remerita suelta Que son ideales También para Para hacer un regalito Que va a quedar Increíble Se viene con todo Para las fiestas Un montón de brillo Rojo para navidad Este lurex Es el protagonista De la temporada Para nosotros Este ya es un vestidito Más suelto Para quien se sienta Más cómoda Para poder bailar Tranquila Y obviamente Los flúos Que se vienen con todo Para un buen bronceado Unos tacos altos Que es hermosísima También para un regalo Súper sirven Y este lima Que se viene con todo Y el clásico De año nuevo En los blancos Que quedan increíbles También tenemos vestidos Ajustados O sueltos El encaje Que sigue siendo Súper usable Para cualquier prenda En este caso Es un body Ya en la parte de tops Tenemos unos engomados De plata Después tenemos Unas lentejuelas Seguimos con los brillos Que la rompen Unas lentejuelas Planchadas Brillosas Increíble Que en este caso No tiene espalda El top Es increíble Volvemos al lurex En este caso Con unos detalles Preciosos Estampados También Volvemos al blanco Que lo podés Súper combinar Acá encontramos Volvemos al lurex Como les dije Está de última moda Está un mil Estas polleritas De lurex Y viene combinada Con el top Y muchísimo La pollerita Con el vuelo Se viene a full El vuelo Tanto los tops Como los jorris Las polleras Están a full Los vuelitos Y esta pollerita Platinada De engomada Que es un fuego Encontramos otra vez Engomado Cancherísimo En dorado Los estampados Siempre algo básico De algún color Con brillos Que queda estupendo Otros brillos Estampados Tenemos tantos Jorzitos ajustados Como sueltos Y como les decía Se vienen a full Los vuelitos Volvemos a encontrar Los flúor Que se vienen Increíble Encontramos Blusitas más grandes Tanto para señores Como para aquellas chicas Que le gustan Las blusitas grandes Para el que se anima A brillos Estos están Increíbles El azul Las remeritas Que son sueltitas Que lo podés combinar Con un jean Con un short Con una pollerita De jean Bueno y se viene a full El lino Para los looks Más monocromáticos Que los podemos cortar Con unos cintos Animal print Que estuvo presente Tanto en el invierno Como ahora en el verano El blanco Obviamente los brillos El flúor Como ya dijimos El yute Que es una prenda De temporada Estos cintos Que están fabulosos Opciones para regalar La clásica musculosa negra Con un detallecito En puntillas Remeritas Bati Cortita Remeras básicas En color pastel Con un detalle Con un detalle de brillo Que se convirtieron En un clásico De la temporada Con las estampas Sobre el hombro Y una clásica remera negra Con el detalle De estampa En lentes Juelas En flúor Que también Son como el boom De la temporada Las minis de jean Son una prenda Que no deben faltar En nuestro ropero Son cómodas Porque son elastizadas Y bien tiro alto Tenemos en color jean Y en color negro Al igual que los jean Son tiro altos Y hay de muchos colores También muchos talles Acá encontramos Otra mini blanca Yorcitos De colores En todos los talles Y colores Con estos detalles Como por ejemplo Lasitos que quedan Super cancheros Para después del apilio Después de la playa Algo super livianito Estos llorcitos de tela Podés combinar Todas las prendas Que te acabamos de mostrar Con estos aros Increíbles Que te dan el toque Para que brilles En la noche de navidad Y en todas las noches Que quieras salir Agua purificada Y ozonizada Axipé Axipé Tiene todas las propiedades Y minerales Que tu cuerpo necesita Libre de cloro Para una vida saludable Pensando en vos Y en tu familia Consumí agua procesada Exclusivamente en Alicia Si pensás en redes de distribución Pensá en Agualuk Agualuk Materiales para redes eléctricas Tegas Agua y cloacas Agualuk Belgrano 798 Belvil, Córdoba 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 ¡Suscríbete! Gracias al trabajo y gestión del equipo y al esfuerzo de los vecinos, estamos haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola, Prudencia! ¿Vos no tenías cosas que hacer? ¡No, querido! Yo voy con ustedes. ¿Dónde vamos? ¡A cenar! ¡Esla, yo! ¡Me encanta la idea! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, seguro ustedes conocen algún lugar lindo! Pero si no, Rosa, la de la esquina, me habló de un lugar soñado. Aunque Rosa, mira, dice tanta pavada. ¡No! La mano en el volante. Siempre hay que estar muy atento cuando se maneja y mira para el frente. ¿Viste cómo nos miró la vecina recién? Se le planchó la cara cuando vio el auto. ¡Ay! ¡No! El celular, no. Ahora vas a empezar. ¿Qué? ¿El Instagram? ¿El Tinder? ¿Tinder? El Twitter. El, el, el Twitter. No, el Tinder. Prudencia. Twitter. Twitter. Sinparable, Norrisita. Un segundo teaser. En el detalle de un vistazo. ¿Usted se junca se ci guardando un único guión al frente. L Eh. No. Baby. La Lima va a ser un típico gián. Tu Owner. El Tribunal en la сопr segurança y commerce. En elério y en la debris dete. El último que regresa a banter WINFIELD. Un segundo de la criminalización que está teniendo enナalla. ¡Suscríbete al canal! 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 que no van a asistir al comedor, bueno, en base a eso traté de buscar recetas un poco más frescas, digamos, como para el verano, opciones que también pueden elaborar las mamás y darles como por si van a la pileta a la tarde o así mismo si están en su casa, es decir, que por ahí darle algunas ideas como para que tengan una alimentación completa y sepan de qué manera utilizar los alimentos que venían, digamos, en ese bolsón de alimentos. En esa propuesta hay tantos alimentos que pueden realizarse para el almuerzo y la cena y también postres. Exactamente, en cada uno traté de incorporar la parte de cereales, los lácteos y, bueno, las verduras enlatadas, digamos, que se daban ahí, la opción de proteínas también en base a pescado, es decir, jurel o caballa que se les entregó y, bueno, tratar de que ellos únicamente tengan que agregar, sea la opción de huevo o como para hacer alguna de las preparaciones o la verdura. Con respecto a las meriendas saludables, teniendo en cuenta que por ahí en esta época del año del verano los niños o están en su casa o están haciendo otra actividad o por ahí en la pileta, ¿cuáles son las opciones que tiene que tener en cuenta la familia o los papás para que puedan realizar una merienda de este tipo? Bueno, fundamentalmente siempre, sí, los que van a la mañana por ahí a la escuelita de verano, que por ahí están más expuestos al sol, tener en cuenta el tema del líquido, en lo posible que sea sin azúcar, que sea agua sola o, bueno, saborizada con algunas rodajas de fruta o edulcorante. Y, bueno, y también incorporar mayor cantidad de frutas, darles lo posible esas opciones para que se puedan llevar alguna galletita de avena o que por ahí no son muy amantes de ese tipo, bueno, tratar de incorporarles junto a que sean caseras, que ellos pueden elaborarlas, entonces ven qué es lo que le ponen, agregarle a lo mejor algún chip de chocolate o alguna otra fruta que a ellos les guste. Y, bueno, y si están en casa, a lo mejor alguna opción de yogures también, alguna chocolatada fría, son buenas opciones para tener una buena alimentación y, bueno, y que estén hidratados fundamentalmente. Avisarles a todas las mamás, los papás, que a partir de la segunda quincena de febrero se va a estar realizando la vacunación del ingreso escolar a los niños de 6 años y a los niños de 11 años. En principio es únicamente para los viajeros, las personas que tienen que salir del país, por ejemplo a la ASIL, nosotros tenemos un listado, depende de los lugares a donde vayan a viajar, si se tienen que poner o no la vacuna. Si se quieren llegar hasta el centro de salud, tienen para que vean los lugares a donde están habilitados para ponerse la vacuna. Y la vacuna no se pone acá, se pone en San Francisco, por eso hay un número de teléfono donde cada uno personalmente debe llamar porque hay una serie de requisitos para llenar planilla que te piden, así que, y bueno, y son ellos los autorizados para colocar la vacuna. Llamando a ese teléfono, también la gente adquiere un turno. Exactamente, sí, te dan turno con día y hora, así que no hay problema para todos los que estén anotados para ese día. Aquellos que tengan dudas, pueden consultarlas acá en el centro de salud. Sí, 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 para eso estamos, sí, para informarles. Con respecto a las edades, ¿desde qué edad en cuanto a niños comienzan o tienen que colocárselas en caso de que viajen, no? A partir de los seis meses, sí, a partir de los seis meses, bueno, ya después ellos te dirán si hay bebé más chiquito, qué deben hacer. Nosotros eso no lo sabemos porque, bueno, los que están capacitados son las personas que están en el vacunatorio de San Francisco. ¿Cuántas dosis se necesitan en el caso de que se necesite porque uno viaje a algún estado de los más peligrosos y con cuánta anticipación al viaje se recomienda colocarla? Sí, no, la dosis es única y se recomienda al menos, lo mínimo, 10 días antes. Si se puede antes, mejor, para que ya tome más. Este es el despacho central a la que se recibe en la llamada de todas las localidades de Montemay, La Verde, Escalante, La Borde, Pose y Alicia. Todas las llamadas marcan un número fijo y entran en el despacho central. Cuando se entra la llamada, se pregunta un número de teléfono, que para nosotros es primordial para devolver la llamada en caso que se corte, el domicilio, qué es lo que está pasando, la edad del paciente es muy importante, si es una consulta o una urgencia. Recuerden siempre que todas las preguntas que nosotros las realizamos es muy importante para brindar una buena calidad de servicio. Productos de Cooperativa San Isidro para sus quesos. Sardo, Probolón, Probolín, Romano, Spring, Proboleta, Holanda, Barra, Port Salud, Cremoso, venta en Alicia, en local Manjaris. En la ciudad de Las Varillas, sobre ruta 13, salida hacia Alicia, Cooperativa San Isidro, excelencia en quesos. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consultá a promotores autorizados. O al teléfono 03562 404455. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Hola, chicas. Che, no hay forma de que me junte hoy. Estoy re cansada. Ni ganas de salir de casa. Me traje un montón de trabajo. Estoy tapada de laburo. Además, estoy destruida. Creo que me estoy por enfermar. Sorry. La próxima les juro que no falto. Que la pasen, niña. ¿Conoces a alguien que sufra violencia de género? Ayudala. De la violencia se puede salir. La estación transformadora fue un tema bastante recurrente durante todo el año. Sobre todo la postura que tenía la cooperativa de Alicia. Que considerando en primer lugar que era una obra muy costosa. Lo que le toca a la parte de Alicia y el Fortín. En primer lugar, era, digamos, millonaria. Eso por un lado. Y por otro lado, también sosteníamos de que no nos correspondía a nosotros como cooperativa hacernos cargo de esta obra. De acuerdo a los convenios que uno había firmado con EPEC sobre la prestación de los servicios. No nos olvidemos que ellos son los proveedores nuestros. Y, bueno, después de conversarlo con el ingeniero Riboira, que es el asesor nuestro. Inclusive en todas las reuniones nosotros siempre nos opusimos. En realidad no nos convocaron muchas veces, después de que nosotros manifestábamos esa oposición. Siempre con un fundamento, ¿no? Que era la parte técnica y jurídica legal. Entonces, nos mantuvimos en esa postura. Lo último que yo tenía entendido, nunca por parte de la EPEC. Es cuando ellos no nos convocaron más para llevar adelante las conversaciones. Lo que sí trascendía, porque nos hacían saber, por otro lado, era que nos iban a llamar. Que nos iban a ofrecer cómo hacer la obra, etcétera, etcétera. Transcurrido el tiempo, eso no pasó. Entonces, llegamos a una instancia en que dijimos, bueno, mandemos o pidámosle al ERCEP. Que es el ente que regula los servicios públicos, que nosotros en este caso somos usuarios del EPEC. A ver qué dice al respecto. Así que en su momento, junto con el gerente y con el ingeniero, tuvimos una reunión con autoridades del ERCEP. Le manifestamos esta preocupación y el punto de vista nuestro. Fundamentado con todos los planos y todo lo que avalaba un poco lo que pensábamos nosotros. Transcurrió un tiempo y, bueno, hace unos días recibimos un dictamen de parte del ERCEP, donde, de alguna manera, nos hace saber de que la cooperativa de Alicia no debería hacerse cargo de esta obra, que es una obra que le corresponde a EPEC, como todas las obras que hace EPEC de este tipo de características. Y otras también, por demanda o por lo que fuera. Así que la semana pasada estuvimos en contacto con alguna gente de EPEC como para juntarnos, pero no se dio. Presentamos una nota para ver si podían venir, no se dio. Y, bueno, íbamos a seguir nosotros. Es decir, ahora lo que nos queda es preguntarle a EPEC cuándo van a hacer la obra. Nosotros ya no nos vamos a reunir más por otra cosa que no sea... Que ellos digan cuándo nos van a hacer la obra, porque corresponde hacerla a ellos. Sobre todo la preocupación de que no sabemos... Sabemos que las otras cooperativas y las cooperativas de las varillas ya están tomando de la nueva estación o que estaban ya con las pruebas preliminares para poner en funcionamiento. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? ¿Quién nos explica de dónde vamos a tomar nosotros? ¿Quedamos enganchados en la vieja? ¿Nos hacen la obra de la nueva? ¿Qué corresponde que lo haga EPEC? Bueno, estamos ahí. Que nadie nos dice solamente esto que a nosotros nos alegra, porque de alguna manera está corroborando lo que siempre dicen. Nosotros no es que nos encaprichamos a decir no, no pagamos. No pagábamos porque tenemos fundamento en decir no nos corresponde. Es una obra que no nos corresponde. Así que, bueno, estamos así. Yo lo que quiero es que de alguna manera nos den la tranquilidad de dónde nos van a nosotros brindar energía, de qué estación, si de la vieja, donde estábamos tomando, o de la nueva. Sé que van a retirar esa estación móvil que habían traído en su momento. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que de alguna manera garantizarnos a nosotros, que si nosotros vamos a tener problemas por cortes de luz prolongados o algo, a ver de qué manera nos van a asistir también. Así que, bueno, seguimos esperando, veremos qué pasa, pero, digamos, a nivel económico y financiero, nosotros nos ha representado una pelea y una lucha bastante importante. Es decir, que la cooperativa no va a tener que pagar ese dinero que durante mucho tiempo nosotros veníamos insistiendo en que no nos correspondía. Así que, bueno, las novedades son buenas en ese aspecto. Vamos a seguir charlando con la gente del EP, que son ellos los que tienen que, de alguna manera, ahora decir cómo seguimos. Medio año de tu reinado. Contame cómo fue aquel 30 de junio que te coronaban 58ª Reina Nacional de la Fiesta Julia. Para vos, seguramente, una experiencia nueva. Contanos un poquito de eso. Sí, la verdad que es algo que no me lo esperaba. Yo venía con las ganas de ganar, obviamente, de salir reina, pero había un montón de chicas muy lindas y era difícil que salga. La verdad que yo, es una experiencia nueva para mí, yo venía de Buenos Aires. En enero recién me mudé a la localidad de Freire, provincia de Córdoba, y me metí en esto de las reinas, de las coronas. Y fue una emoción gigante para mí, una hermosa experiencia hasta el día de hoy. Recuerdo, Estefi, que cuando te nombraron, yo estaba atrás y tu peinado se estaba desarmando. Yo, desde atrás, ya sabía que vos eras la reina. Y, no sé, quería correr a ponerte el invisible para que no se te cayera. ¿Cómo fue ese momento que dijeron, la quincuagésima octava reina? La verdad que no me lo esperaba, como dije antes, y la culpable del peinado fue mamá. Así que, nada, una emoción también para mis abuelos. Siempre desde chiquitita mis abuelos me dijeron, vos tenés que salir reina. Y entonces, bueno, y acá estamos. Fuiste conociendo gente, otras chicas, otras culturas. ¿Qué te llenó de todo eso hasta el momento? La verdad que fue muy lindo conocer chicas de otros pueblos, de otras localidades. Y fue algo que no me lo esperaba, porque también es lindo llevarte amistades de cada lugar donde vas. Y vas representando a tu fiesta, y eso es lo importante. Y la verdad que muchas gracias por haberme elegido. Y la voy a representar a lo largo y ancho del país. Así es, bueno, yo creo que tengo contado entre 16 y 17 fiestas que fuimos durante el año, junto con las princesas que también han asistido a otras fiestas. Junto a Vero también, porque Vero es la delegada de la fiesta. Contale un poquito a la gente todo eso de cómo es prepararte para salir, las horas, los viajes. La verdad que Vero es una genia total. Es la delegada de Sorgo, en mi localidad de Freire. Y la verdad que siempre, antes nos pasa a buscar con criollitos el mate infaltable. Y nada, recorremos kilómetros y kilómetros hasta llegar a las localidades de las fiestas. Justamente con todo este dilema que hay ahora de las reinas a nivel nacional. Muchas de las fiestas se han perdido. Muchas de las fiestas, en vez de ser reinas, son embajadoras. Y la verdad que, para mí, cumplen la misma función. Así que, bueno, nosotros, obvio que apoyamos a todas las reinas que están haciendo esto. Porque no es una obligación, es algo que vos elegís. En tu caso, ¿quién te llamó para ir a postularte? La primera que me llamó fue Vero Cafaratti. Desde hace un montón, desde que yo llegué a Freire, que me mudé en enero, siempre me insistió, siempre me insistió, hasta que, bueno, tomé coraje. Bueno, vos también sos un ejemplo. Venís de una ciudad grande, donde todo esto de los reinados no es algo como nosotros, que es cotidiano. Y, bueno, a vos te llamó la atención y pudiste participar. Y tuviste la oportunidad de salir reina, de poder viajar. Por eso podés transmitir también todo esto que, por ahí, muchos, desde afuera, que no saben, juzgan todo esto, ¿no? Así es. Es más, en cualquier lugar de las provincias de alrededor, ni siquiera existe todo este mundo de reinas, de coronas. Y es una lástima, porque la verdad que te ayuda un montón a conocer a gente, a recorrer lugares. Y la verdad que me gustaría que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, esté este mundo de coronas. Bueno, vamos a estar todos esperando esta ley que está ahí dando vuelta. La verdad que estamos felices de tener reinas de otros lugares, porque vos sos de Freire. Bueno, el año pasado nuestra reina era de Alicia, pero hacía cinco años que eran chicas de afuera. Y la verdad que nosotros tratamos de hacerles sentir este mundo, ¿no? Así que, bueno, me alegro que la estés pasando bien, que sigas disfrutando tu mitad de año. Te quedan un par de fiestas. Te vas a estar tocando los 100 años de nuestra fiesta. ¿Qué sensaciones sentís vos? Y es muy fuerte, porque también es una responsabilidad muy grande. Es una de las fiestas más antiguas del país. Y también es un honor representarlo. Ya te dijimos cómo tienen que estar nuestra reina, nuestras princesas. Va a haber muchas sorpresas seguramente, que a lo largo de este año la vamos a estar dando a conocer. Muchas gracias por recibirme siempre con la mejor disposición. Y les deseo un muy feliz fin de año y un hermoso comienzo de año para todos. Muchas gracias. 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 Hasta aquí el resumen semanal de la edición de este sábado 28 de diciembre del año 2019. Recordá que se reitera a la hora 20 del sábado y a las 12 y 30 del mediodía. Y si no, también podés entrar a nuestro canal de YouTube como Canal Cooperativo Alicia. Gracias.